El Shihur de hoy, el Jafez Jai nos quiere enseñar algunas situaciones que pueden ser malinterpretadas pensando que son permitidas, que está prohibida. Pasamos por el Isur de Regilud. Uno de los momentos de esto puede ser cuando la información se hace por escrito. Gente que piensa que por escrito no hay ningún problema, yo no estoy diciendo nada. Dice en verdad el alajá que está totalmente prohibido y se llama el Isur de Regilud. A pesar que sea, puede ser en periódico, un mensaje de texto, un mail, no importa cómo. También la información por escrita puede llamarse de Regilud. Pero otra de las ocasiones que nos trae el Jafez Jai, en este caso, que puede ser malinterpretado, es cuando, por ejemplo, no se habla directamente de la otra persona, sino que se habla de su pertenencia o de la mercancía que él tiene. No importa lo que sea, vamos a traer un pequeño ejemplo. Por una ocasión un Yehudí llamado David no tenía muchos recursos el pobre para comprarse un vehículo. Sin embargo, lo necesitaba. Como era tan necesario para él, adquirió un vehículo un poco bastante viejo y que estaba en muy malas condiciones. Pero, ¿qué va a hacer? Era lo que él podía comprar. En ese momento, un día llegando David con su vehículo al Beta Kenese, lo ve otro de los Yehudí que está llegando con ese carro y le dice, no me digas que este vehículo es tuyo, compraste una cosa así, parece que lo sacaron ahora mismo de la chatarra. A pesar de que él ya mismo sabe que el vehículo, las condiciones como están, y sabe que cualquiera puede hacer este tipo de comentario, pero hacer este tipo de comentario, a pesar de que no se lo está haciendo directamente a él, sino a su pertenencia, también esto crea un sentimiento de dolor en el corazón de otro Yehudí. Por eso considerado el disurde regilucho.